Ha ganado la liga de segunda división y ha servido a mi gana, el beco Juan de Chalabres. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Se oye? Bueno, vamos a presentar de uno en uno a los campeones de mi mamá. Con el número dos, le pinchamos al Atlético de Quito para correr la banda. La bestia de la banda derecha. Con el dos, os salve. Con el número cinco, la citarrena de madera. El desfrutado de piernas. El de una espejera. ¡Soláñanos! 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 Bueno, le llaman el triángulo de la play. Es el hombre del último pase. Tira y tira y encima lo marca. ¡Con el número siete, Balsero! ¡Soláñanos! Con el ocho, la bestia de control del equipo. ¡Ibra! ¡Ese es el terreno de Villamata! ¡No se cansa de correr! ¡Juegan todos lados! Lo meto a la derecha a la izquierda. Con el seis. ¡Namor! Este loco de la despecha, el tío que no le dejemos con esa casa dentro de la venga, con el nuevo Johnny. Bueno, es historia de la vida marca, pero el vestuario de Lava Catumba se perla con su madre hasta por un valor. ¡Colombien Rizzo! El vestuario de Lava Catumba corre, corre, con una futadora de Lava Catumba, con el ganador de Trineta. ¡Colombien Rizzo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, por último, quiero agradecer a los que nosotras 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 nosotras. Por último, para el Facebook, vamos a ver el grito de los altas, los campeones. Carlos, Carlos, Carlos. ¡Villemanta! 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 ¡Villemanta!